Uno de los peores problemas económicos a los que se han enfrentado este año las familias mexicanas es la alta inflación. En 2021, la inflación cerró en 7.4%, mientras que en agosto pasado ascendió a 8.77%, su nivel más alto desde hace 22 años. En el caso específico de los alimentos, han subido en el último año un 14.1%, afectando en mayor medida a las familias de bajos ingresos. Ante ello, el 3 de octubre pasado, el gobierno federal presentó la estrategia denominada Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, o APSIC, el cual busca reducir en 8% el precio de la canasta básica en un periodo de seis meses, es decir, pasar de 1.130 pesos a 1.040 mediante medidas de flexibilización a la importación de los 24 productos que la integran. La idea es incrementar la oferta de alimentos, por lo que se otorga a las empresas importadoras de productos de la canasta básica una licencia única universal para facilitar la importación y distribución de alimentos e insumos y así contener su esfuerzo inflacionario. A las 15 empresas que firmaron el acuerdo, se les otorgan facilidades administrativas ante el Senacica y la Cofepris para quedar exentas de trámites o permisos sanitarios para la importación de alimentos. Además, se establece que dichas compañías tendrán la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercializan cumplen con las normas de sanidad, calidad e inocuidad. La autoridad solo pide manifestar, fíjese usted bien, aquí me preocupo mucho, bajo protesta decir verdad, que las mercancías cumplen con las condiciones sanitarias y de inocuidad. Mi pregunta es, ¿cómo es que los inscritos en el padrón de importadores cumplirán los protocolos sanitarios? Si bien las empresas firmantes del acuerdo gozan de prestigio en el mercado, al dejar en manos de particulares el cuidado de la sanidad agroalimentaria, supone un alto riesgo para la salud de los consumidores y para los productores mexicanos. Abriendo así las puertas a la posibilidad de que se introduzcan productos que no cumplan con las normas de sanidad mexicana, exponiendo a consumidores y especies vegetales y animales a enfermedades. Tan solo entre 2018 y 2022, el Senacica interceptó en puntos fronterizos 984 embarques con presencia de 95 plagas de interés agrícola. En ese sentido, el Senado de la República hace un exhorto a fin de continuar analizando medidas para combatir la inflación de los alimentos y que se incluyan mayores montos de apoyos al campo con la finalidad de generar un aumento en la producción agroalimentaria interna y con ello disminuir las presiones inflacionarias.